Música Para que no vengas a gozar Para que no tomes tu cadera Para que no juegues a limpar Música Con este ritmo que está Para que no vengas a bailar Para que no pierdas tus peinas Para que no pierdas tus peinas Para que no quides mi coro Música Música ¡Gracias! ¡Seven! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!